Bien, Hugo Moyano. Hugo, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué no lo invitó el gobierno? El gobierno invita a todo el mundo, mira usted, y a Massa, lo único que incluyo. ¿A dónde dice usted? A esa reunión que está haciendo para tratar de resolver no sé qué cosa con los empresarios, con los sindicalistas. Y porque invita a los titulares, nosotros somos suplentes. ¿Sí? No es el dueño de la pelota. Con titulares como ellos, prefiero que jueguen, ¿no? No es dueño de la pelota, la presidenta dice que habla con la pelota. No, pero además, invitarnos para escuchar y dar directivas y ya saber lo que están llevando adelante, para que ir a escuchar eso no vale la pena. Estamos cómodos los que no hayamos participado. ¿Y usted está contento con que no lo hayan invitado? Con que no hayamos participado, sí. Bueno, a propósito de eso, no lo invitaron, pero hoy hubo este anuncio que estaba yo diciendo, de que no va a haber ningún adicional salarial a fin de año. Y por otro lado, se va a pagar al revés de junio, que no se pagó el impuesto a la ganancia sobre la guinaldo, sí se va a pagar en diciembre. Bueno, no olvidemos que en junio habían pasado las PASO. Estaban por venir las PASO en agosto. Claro, ya venían, como venían las encuestas, entonces dieron esa prebenda, porque no fue más que una prebenda. Pero de cualquier manera, todos sabíamos que iba a pasar esto. Pero ahora se agrava más porque no solamente van a descontar de la guinaldo el mínimo ni polímero, sino que a los empleados estatales, a los jubilados, no le van a dar ningún bonus, como se está ocurriendo en los últimos años. Muchas organizaciones gremiales, como la nuestra y como otras más, van a insistir con el bono. Nosotros vamos a pedir un bonus. Claro, pero su gremio se mueve en el mundo privado. Claro. En las empresas privadas. Pero el mensaje es para todos. Claro, el mensaje es que dijeron que nadie va a poner. El mensaje es para todos. Y seguramente algún empresario de la actividad del transporte va a intentar resistirse. Pero nosotros vamos a exigir que paguen el bono como pagaron el año pasado y como lo vienen haciendo durante mucho tiempo. Y más teniendo en cuenta que ahora, si hay un descuento sobre la guinaldo, el mínimo no imponible, se achica más el salario. Porque si tenemos en cuenta la inflación que estamos soportando, y justamente en el mes de diciembre, que históricamente fueron cuando más inflación hubo, evidentemente el salario no alcanza, no alcanza el salario. O sea, los aumentos que se han logrado están absorbidos, ¿no es cierto?, por la inflación. Entonces, no sé, el gobierno pretende que los trabajadores paguemos, ¿no es cierto?, las consecuencias de una política que nos ha llevado a una situación como la que vivimos. Una vez más son los trabajadores los que tienen que pagar. Esto no lo podemos aceptar de ninguna manera. Hubo otra noticia en los últimos días, que dice que en las próximas paritarias el gobierno va a pedir, va a fijar un techo, que se habla del 15 o del 20% para los aumentos salariales. Claro, eso es lo que aparentemente han acordado con la CGT oficialista. Nosotros no lo vamos a aceptar, porque eso es aceptar que otras organizaciones gremiales, que son los que están en la otra actividad, discutan los salarios de los camioneros o discutan los salarios de otras actividades. No podemos aceptar ese tipo de cosas. Ahora, si el gobierno dice que va a poner un techo para las paritarias, bueno, que suspenda las paritarias y que lo dé por decreto. Si no, el circo de reunirse con los empresarios para llegar al monto que el gobierno quiere que lleguemos, para llegar al porcentaje que el gobierno quiere que lleguemos, no tiene sentido. O discutimos las paritarias como corresponde, libres, como son, o si no, que del momento por decreto el gobierno, después cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de tope. Los camioneros y las organizaciones gremiales que están en nuestra CGT no van a aceptar ningún tipo de tope. O son libres o las da el gobierno por decreto. Esto está claro, ¿no? Hugo, usted, el secretario general de la CGT, si hoy hubiera una paritaria y debiera pedir un aumento de sueldo, ¿qué porcentaje pediría usted? Hoy la inflación se ha acelerado. Nosotros tenemos los estudios que tenemos nosotros, los venimos dando mensualmente, que se han acelerado, y fundamentalmente faltan los últimos días, que es hasta que llegue Navidad, que los precios aumentan. Yo creo que hoy no puede ser menos de un 26, 28%, hasta ahora, hasta ahora, los aumentos. Nosotros el año pasado sacamos el 26%, hace un puntito y pico, casi dos puntos que sacamos con el bonus, son un 28%. Hoy va a estar en la misma cifra, y yo creo que si sigue así, va a tener que ser superada esa cifra. Porque si no, los salarios cada vez alcanzan menos. Las mediciones que hace la CGT sobre la inflación, ¿qué están dando para este año, como cifra global para este año? ¿La que hacemos nosotros? Sí, sí. Y bueno, justamente estamos atendiendo lo que está pasando con la inflación, y las cifras van a rondar en esos porcentajes, hasta ahora. Veremos qué pasan en los últimos días, que reitero, es cuando la inflación se acerca en la fiesta, y cuando más crece, ¿no es cierto? Yo creo que el año pasado nosotros firmamos por un 26%, más el 2%, un 28%. Este año va a estar, hasta ahora está ahí. Si siguen aumentando los precios, va a superar ese porcentaje. Escuché en los últimos días mucha gente que habla de un aumento acelerado de la inflación, sobre todo en el mes de noviembre, y en estos días, en estas semanas últimas también. ¿Usted coincide con eso? Sí, sí, totalmente. Ya le digo, los estudios que nosotros realizamos, nos llevan concretamente a... ponen en evidencia que los aumentos han sido más, más, bastante más acelerados que en otros meses. Esto es así. Y bueno, y este mes de diciembre, que es cuando más aumentos hay por el tema de la fiesta, creo que va a seguir creciendo. Y esto da un porcentaje bastante superior al que veníamos teniendo en los últimos meses, ¿no? ¿Cree que hay una posibilidad de reconciliación entre usted y Cristina Kirchner? Yo lo veo difícil. Porque, primero porque, bueno, he tratado durante mucho tiempo con ella, y sé las formas que tiene ella de imponer. A ella no le gustan que nadie le discuta nada, que nadie le contradiga nada. Y uno no tiene esa característica. Yo no tengo esa característica de aceptar todo lo que me impone. Entonces es difícil pensar que ella puede cambiar. Lo que vemos... Pero usted tenía mejor relación con Néstor Kirchner que con Cristina. Sí, porque se podía discutir más las cosas, podíamos discutir más los temas. Con ella es imposible. Ella impone, y si acepta, bien. Y si no, no retrocedí. Y esto a mucha gente le gusta, o se siente cómodo o no, pero acepta ese tipo de cosas. A mí no, a mí no me interesa ese tipo de imposiciones. Yo no estoy acostumbrado a eso. Por eso es que me parece difícil que ella tenga la intención de... No sé si reconciliarse, o por lo menos de hablar de los temas que nos preocupan a todos los argentinos, ¿no? Salario, la inflación, la seguridad, todos los temas que nos preocupan, preocupan a los argentinos. Yo no lo veo, pero yo creo que por más que quieran dar una muestra de cambio con este muchacho que ahora sale todos los días a hablar... El Capitanich, el jefe de Gabinete. El jefe de Gabinete. Yo creo que los cambios van a ser, pero para desmejorar, para peor, por lo menos para los trabajadores. O sea, hoy escuchaba algunos medios que han tenido un vuelco hacia la derecha. A mí me parece que hay que tomar las medidas que más convengan a todos, sean del lugar que sean, que más convengan a los argentinos. Lo que no se puede ser hipócrita. Porque uno no puede estar diciendo que estuvo todo el día del lado de la izquierda y ahora actuar como si estuviera de derecha. O sea, a mí me parece que se deben tomar, reitero, las medidas que más favorezcan al conjunto de la sociedad. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. ¿Usted cree que hay un vuelco del gobierno hacia la centro-derecha, a la derecha? Sí, yo creo. Las medidas que están tomando son así. Lo que pasa es que quieren ocultarlo. O sea, como se han autodefinido progresistas o progresimios, como le dice Pío Mato, les cuesta ahora tomar este tipo de medidas, ¿no es cierto?, que fueron las que... Ah, nunca las criticaron, porque cuando estaba el neoliberalismo de Menem, nunca criticaron estas políticas. Jamás las criticaron, ¿no es cierto? Y hoy se hacen los progresistas. O sea, que nunca, nunca tuvieron esa tendencia de izquierda. O sea, son conservadores natos, ¿no es cierto?, y ahora tienen que tomar medidas, como las que están tomando, que son, evidentemente, del corte liberal. Y esto es lo que a ellos les molesta. Yo creo que hay que tomar las medidas que más favorezcan al conjunto de la sociedad. Y a veces son de uno o de otro sector, pero hay que tomarlas. Pero reitero, creo que ellos han cambiado de actitud y por eso hacen aparecer a este nuevo personaje, a esta nueva persona que ha ocupado... ¿Qué opina tiene usted de Capitanich? ¿Qué pienso? Sí. Yo lo conozco hace muchos años, Capitanich. Y siempre fue un muchacho que hizo lo que le mandaron a hacer. Ayer, hoy me preguntaba un periodista de otra provincia, si yo quería que Capitanich podía ser un candidato para el futuro. A mí me parece difícil que esto pueda ser. ¿Por qué? Porque pertenece a una de las provincias más pobres del país. Y no ha tenido ningún crecimiento ni ningún desarrollo esa provincia. Entonces, ¿qué ejemplo nos puede poner? Y además, tengamos en cuenta que el INDEC es donde más ha mentido en ese tipo de provincia. Donde dice que la pobreza es cero, que ha disminuido, que la desocupación es cero. Esas son cosas que no son creíbles para nadie. Y entonces, creer que alguien puede ser candidato para un futuro del país, teniendo en cuenta la provincia de la que proviene, que no ha hecho ninguna mejora, es bastante difícil creer ese tipo de cosas. Y en ese caso, entonces, ¿usted está más cerca de quién? ¿De Scioli o de Masa? Más o menos a la misma distancia, porque el Tigre, de acá al Tigre hay 60, de acá a La Plata hay 60. A la misma distancia. A la misma distancia. Hay que esperar un poco. Pero veo que un hijo suyo, creo que Facundo, está más cerca de Masa. No, Facundo está más cerca mío. Ah, entonces, delegado suyo ante Masa. No, no, no. Nosotros conversamos con todos. Tengo buena relación. Hablamos por teléfono con Masa. Tengo buena relación. Pero falta mucho todavía, falta, no hay que apresurarse, porque a veces, por ahí, apresurar los tiempos, o decir que este puede ser candidato, o también puede ser perjudicial. Entonces, hay que esperar. Creo que hay que esperar, hay que esperar cómo se va desarrollando el tema. Seguramente van a surgir muchos candidatos, porque si el peronismo tiene algo que les sobra son candidatos, gente, todo ese tipo de cosas la tiene el peronismo, y creo que, como tienen otros partidos también. Pero creo que en este momento hay que esperar un poco, y bueno, después definir qué va a ser el hombre, qué va a representar al conjunto del peronismo, y bueno, seguramente va a ser el que triunfa en las elecciones. Una última pregunta, Hugo. Hace poco el Papa estuvo con la Secretaría Oficialista, y le pidió por la unidad de todos los sindicatos, todos los gremios. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, yo vi la foto, expresiones del Papa, no sé si se dieron. Bueno, el Papa siempre habla de unidad de todos. Claro, sí, sí. Es importante que la Iglesia haga un llamado de esa naturaleza, pero la voluntad tiene que surgir de los dirigentes. ¿Y cómo ve esa voluntad? Si los dirigentes están dispuestos a hacer la unidad para hacer los reclamos de los cuales el trabajador no tiene respuesta, yo por lo menos no me voy a negar a eso, como muchos otros dirigentes. Ahora, si los dirigentes quieren hacer la unidad para hacer de aplaudidores, o de reidores, o de puchelómetros, o de todo lo que están haciendo ahora los dirigentes, esa unidad no le sirve a nadie, y mucho menos al trabajador. Nosotros estamos dispuestos a hacer la unidad, a dar un paso atrás, al costado, a donde sea. Pero siempre y cuando esa unidad sea para defender los intereses del trabajador. Si no, ¿para qué queremos la unidad? Reitero, ¿para qué? ¿Para ir a aplaudir ahora a los funcionarios? Porque ni siquiera la presidenta pueden aplaudir ahora porque no aparece. Van a venir a aplaudir a los funcionarios de turno. Esa unidad no sirve para nadie. Esa unidad no la queremos. Yo prefiero quedarme afuera, antes de compartir una conducción para esas funciones. Yo prefiero quedarme afuera. Y agradezco mucho vos. Muy buenas tardes. Ya no, algo te. ¡Gracias!